Buenas, saludos chicos Bueno, ahora voy a tener un duelo con el Alex Andrés Va a tener registro, va a ser de la liga de South Calibur Chile Así que para lo que Me logren ver un rato Y mañana ya vamos a empezar a transmitir ciertas luchas también Así que vamos a estar usando este espacio de la liga Perdón, el dojo de Maxi Para ciertas peleas de la liga también Así que obviamente vamos a especificar Si son luchas de liga o son luchas de dojo Pero va a estar ahí Para que disfruten se puede decir El nivel va a ser el mismo Así que hay que estar preparado Ahora Mier tengo que hacer una pelea personal Así que no va a haber mucho casteo Maxi, ¿de acuerdo? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mira tú! ¡Buena buena! Mistra Bueno, ahí estamos jugando con la liga Va a ser una pelea personal Así que no va a ser tan... Tan divertido... La... ¿Cómo se llama? El castigo y esas cosas diréis que está concentrado me equivoqué están sacando la chucha ah no me la creí yo está avanzando muy avión pero castigo simplecita me está sacando la chucha yo pensé que iba a llegar ese castigo grandioso neutral gargoyne queda mucho daño y recién empezó esto están los nombres cambiados un consejo para maxi es que traten de no cuando hace ese golpe rápido traten de no pegarle el tiro porque es un frame trapezo a los que están viendo como les mencioné vamos a usar este espacio bueno yo me metí aquí al peo prácticamente para transmitir la lucha pero vamos a estar usando el espacio de los dojos de maxi para las luchas de liga también así que obviamente va a seguir funcionando durante las mismas horas de la liga pero va verdad del dojo que no me confundió pero cuando agenden la hora digan pues que es para liga o es para dojo en tal va a funcionar a la misma hora para que lo digan con confianza con trano, tania o a mi aunque generalmente yo no pesco mucho jajaja pero por si acaso no 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, mira, mira... Uh, no... Déjame, déjame... ¡Aaah! Ahora es el descambio de resbalandum así... como les decía recuerde agendar su hora el canal va a seguir funcionando con los horarios normales del dojo viernes y sábado después de las 9 de la noche prácticamente y ahí como les decía ustedes especifican si es liga o dojo van a ser los dos bienvenidos para también separar un poco el colorido dojo hay que tratar de buscar un gráfico ahora le puse el más simplecito que tenía porque fuera como neutral pero hay que ver si le ponemos un diseño más bonito ay wean y uno tratando de responder ahí la verdad es que esa va es como una gara y se puede sacar como agara esa va en esa instancia nada más de dos ahora hay que empezar a estar la táctica sucia en la oh fuck oh que de corto conche su madre wean wean de repente los chacos wean vos los veis a la mierda y ahora que quería que pasara eso no wean jajajaja puto no wean hola chicos gracias por estar acompañándonos en esta noche extracurricular del canal ahhh por fin si wean jajajaja también pienso eso pero pucha no podemos decir mucho al menos hay killing wean nunca cerrando uhhhhhhhhhhhh buen medio 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 ohjojojojo ohjojojo nampko guulilia jajaja 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 que mal es los power rangers jajaja ni idea jajaja ahhh wean está pegando mucho dejadme dejdme dejadme 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 armadmea mi estrella ¡Oh! 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 ¡Me la hizo! ¡Me la hizo! ¡Uuuuh! ¡Ay, weón! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó ahí? El mechón, weón. El mechón. Yo dije, voy a tirarle el super después del neutral garo, weón. Y no pensé que iba a parrearlo, weón. No entiendo, weón. El mechón tiene barrio, weón. Sí, es killick, pues, chero. Es killick con cas. Es medio extraño. Es un killick furro. ¡Uh, weón! Esa guarda uno las queda mirando, weón. ¡Ah, fuck! ¡Qué furro! ¡La mene, weón! ¡La mene! ¡No, no! ¡Ah, vencí a mi área! El mechón tiene barrio, weón. El mechón con JustGar, weón. ¡No, no, no! ¡Ah, esa, weón! Cuando... Bueno, esas son cosas que no tienen que hacer con Maxi, weón. Hacer ese ataque al aire. O sea, va para que termine en combo, weón. A menos que lo tengáis con la estrella. Ahí lo tiráis. ¡Ah, no me deja perder la estrella! ¡Fa que! ¡No me deja! Ya, chao. ¡Se prendió esta mierda! El parry del 2-3-2-3-6-A, terrible bueno, weón. ¡Oh, fuck! ¡Ah! ¡Me está sacando la chica! ¡Ah, me ha activado! ¡Se viene! ¡Ring out! ¡Se viene! ¡Ah, ring out! ¡Buena, buena, Oni! ¡Toma, ven y va! ¡Má, qué ne! ¡Oye ni he actualizado los puntos, weón! ¿A cuánto voy, weón? ¡Oh, no sé, weón! A ver cuánto voy. ¿Quién me acuerda? ¡Chesumadre! Creo que voy 4. ¡No, no, no! ¡Muy lejos! ¡Ah, igual le iba! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, weón! ¡Ah, fuck! No traté de castigar eso ahí. ¡No es puro salmón! Sí, también tengo que mirarte más, pero el que transmiten ahora es que no puedo. Aparte, tengo que dejarte un follow, así que déjame tu canal de Facebook, weón, para dejarte un follow. ¿Por qué no sé? Creo que te sigo, weón, trago, weón. Esto es Ring Out, no. Bueno, es lo que quiero. ¡No! Bueno, a mí. ¡Futa de la wea! ¡Futa de la wea! Quería un Ring Out para mí, weón. Estaba esperando a que la vendiera, me tiranle un critical edge, weón. Clásico. Vale, salmemos la Estrella, entonces. Oh, fuck. Ya. Es que no uso de la Season 1, weón. Ahora sí, Estrella, ven a mí. Oh, fuck. ¡No, me lo cancela, weón! Ya, casi estigado. Ya, pensé que sí iba a parar, weón. ¡A la patada! ¡Le llegó! ¿Cómo jugáis? ¿Sol Calibur 5? Oh. ¿Qué es esa mierda, weón? What the fuck? ¿Sol Calibur 5? Oh, Evil Kili. ¡Oh, try this! Try this, ¿no? No, try this. Weón, deja spammear el 4kk, no más, nada más. No, así se entiende, weón. Yo, de hecho, cuando juego a Sofi, cuando me pongo a mentir con Sofi, weón, juego con la del 4, weón, prácticamente, weón. Porque no cacho la del 6. No juego con la del 6. Y eso que era Main Sofi, en Main Sofi, en todos los putos juegos, weón. Y ahora... Ahora no, weón. No hay Maxi. Es que ese mechón, weón. Bueno, ya que podemos usar Cas. Usemos un Cas, weón. ¿Por qué no? Puta, ¿cuál llevo, weón? ¿Cuál saco del Closet aquí? Ah, pero ¿por qué no? Uy... Aquí no podemos farmar, pero estamos en la liga. No hay Mare. Ya te hay curado, Simon, weón. No hay Mare. Ya, ahora que hay más gente, les recuerdo que pueden agendar su horita también y ocupar los espacios que tenemos para el dojo. También puede ocuparlos para peleas de liga si ustedes gustan. Así que... Eso mismo. Que me estoy concentrando acá. Ya, que usted puede también agendar sus peleitas hasta la liga. Así... Le dejamos el espacio, por decir, reservado ya. Prácticamente. Podemos alternar entre las dos cosas en el canal. La skin del poder. Tráiganme el tema. ¡No! ¡Uh! Tenía babiazo de combo ahí, weón. ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Me agaché! ¡Me agaché! ¡Me agaché! Sí, es distinta la Sofie del Sol Calibur. Ahora va. Imagínate con el Choryuken, por ejemplo. Bueno, yo le digo a Choryuken. Que el Zayste B, por ejemplo. Antes lo hacía con... 2B, 8B, boba. ¿Cachai? Ese golpe hacia arriba. ¡No! Puta, la verdad que queda un pose ahí, si no va al revés, la voz. ¡Ah! ¡Qué condola! Me tira, que es mi calicha y me culea. ¡Qué cagado! ¡Bañado! ¡Bañado el Milos! ¡Ah! Tengo toda la estrella. Bueno, no hay que ver. Me asustan los medidores, weón. Para eso, weón, no puso icono, weón. Para que veáis que tenéis parme a la estrella, weón. ¡Digas que! ¡Ah, weón! ¡Puta, qué buena decisión! Mucho más me tratan de responder ahí. Es bueno esa, weón, a Xyster, weón. ¡Hola, weón! ¡Qué más terrible es fuerte esa, weón! ¡No pega tanto, weón! ¡Hueón, pego de calidad! ¡Van a hacer un calor de la madre, weón! Empezó el año ya, como dicen mucho. ¡Qué suena, weón! ¡Ah, bueno! ¡No, no resulta como el 5! ¿Verdad, puta? Estabamos hablando de Sorcario 5. Trata de hacer un combo del 5, weón. Aquí ya no llega esa, weón. ¡Jejeje! ¡Muy lejos, muy lejos! ¡Muy lejos! ¡Trydeez! ¡Jejeje! ¡Ah, la pereje! ¡Llegué! ¡Ah, llegué! ¡Ah, llegué! ¡Uuuh, weón! ¡No, pero es mal! ¡Ena estrella, weón! ¡Mala, sí, pero no! ¡Ahí están todas! ¡Venga, para acá! ¡Uh, me lo interrumpió, pobre! ¡No! ¡Uh, puta, la cagué! ¡Pensé que no le iba a llegar esa, weón! ¡Qué puta nada, weón! ¡Cuidado, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Váganme el tema! ¡Váganme el tema! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, dancing! ¡Ja, ja, ja! ¡La vea, Maximinoso! ¡Chucha! Bueno, mientras estamos, los que están viendo, podrían hacerme consultitas de Maxi, si quieren. Para, para conversar un poco, porque está, para que no sea tan plaga. Legalmente se puede, pero solamente música de Twitch. A menos que ponga desde el micrófono. Pero, bueno, solamente música de Twitch. Porque legalmente tú no tenís las licencias para poder ocupar esos temas. O ocupar una canción, entre comillas. Ok, ahí Twitch te pega el tremendo punch. A Maxi le crece el pelo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, trade! ¡Bueno, que esa guapa me tuvo que esprackeado como la mía! ¡Trap! ¡Trap! ¡Argh! ¡No le llego contra! ¡Trap! ¡Uh! ¡Venga! ¡Trap! ¡Uh! No se para con lo que... La estrella te da... Si tiene diferencia mucho en el Critical Edge. Que sale... Tiene más daño. Tiene como 10 puntos más de daño. Por ejemplo, el Critical Edge normal pega 83, 84. Y con las estrellas farmeas pega 94. Más o menos. Cambia el Left Inner B. Si el Left Inner B cambia, ese golpe que pega hacia adelante queda más vendido que la mierda. ¡Uh! Verdad que los puntos. Ya ahí los cambio. Ese también queda con Breaker. Ese golpe que tira al final... Ese queda con Breaker con las estrellas. Y la patada de caballo, esa patada como Brutley, esa hueá voladora, también sale con Breaker si tiene las estrellas. Y obviamente es mucho daño que acumula y pega un poquito más daño a la guarda. Bueno, la patada nomás porque la otra pega menos en un golpe. Vamos a actualizar los puntos, cabrón, que se me olvidan. Como estoy jugando yo. ¡Oh, shoot! ¡Uy, uy, uy! ¡Oh, fuck! ¡No! ¡Ah! La quedó mirándola, hueá. ¡Ja, ja, 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 ja! Van a ver ahí fueguitas y como... ¡Ah, qué linda! Ahora, tratar de farmear la estrella. Para mostrarle al largo movimiento. Me equivoqué. ¡Ah! Bueno, cosas que pasan. Es difícil aprenderse de memoria esa hueá. ¡Ah! Depende del matchup. O más bien depende del jugador. Si tenía un jugador encima tuyo, es muy difícil farmearla. Así es que no la hacía en combo. Por ejemplo, yo de repente no termino los combos por lo mismo. Porque busco farmear la estrella en medio de los combos. Pero si alguien te deja mucho espacio cuando son muy tortos, por ejemplo, las farmeo rapidito. Porque me da mucho tiempo para farmearla. Y ese movimiento gana Lethal Hit cuando salen las estrellas también. Ahí las tengo todas. ¿Me va a matar? No, también. Y ahí como tengo todas las estrellas, van a salir los breakers, como les decía. La patada esa que le... Me la pego. Pero en cierto modo, ahora vale la pena farmear la estrella. Porque lo tiene desde que salió el juego. Pero no valía mucho la pena porque... Ganaba y un puro movimiento bueno. Pero... Desde que empezaron como a hacer los arreglos, el mod y todas esas cosas. Ya como que hicieron valer la pena el hecho de farmear la estrella. De hecho es parte del core game ahora. Si es necesario. Ah, weón. Acércate. Acércate. Mira ese daño, weón. Maxi Guliado. Acércate, acércate, acércate. Acércate, acércate. Ah, no, no, no. Acércate. Acércate, acércate. Acércate. en toda la pelea y si no completaste la constelación igual van a mantenerse por ejemplo puedo mantener puedo farmear 6 en el primer round y una la última en el tercero se puede todo se mantiene es difícil entrar así no está haciendo wifi al caliente no muy lento digo muy raro Están todos perdidos Es que mañana no voy al trabajo Porque como hice Entre comillas hora extra Técnicamente debería estar trabajando todavía Pero hicimos una pequeña rampa Así que me zafé de ello Y mañana no me toca ir al trabajo Así que por eso aproveché el espacio Ah, me equivoqué Ah, qué buena Me gusta cuando funciona No Es mi cara Sí, Wifendo igual farmea Pero si te pegan El golpe, si no alcanza a salir, no se farmea nada Por ejemplo, ahí puedo farmear De ahí farmeo una Wifendo Pero creo que ¿Cuál chucha me falta? Ahí está Y me falta la del medio, ¿cierto? No ¿Cuál chucha me falta? Ah, me falta la más La más peluda Esa me falta Pero sí, se puede farmear la estrella Farmeando Ah, farmeando Chucha Puta que ando, wea Y se puede farmear Con Wifendo Lo importante es que no te interrumpan Antes que salga el huelpo Me lluegué por ser encima Me lluegué por ser encima ¡Toda! Ya hay tanto Si farmea la estrella Farmeando Se farmean Farmeando No, error ahí Muy lento ese ataque Ese es de 16 El B más K de espalda de Maxi Y estamos Farmando Farmeando Estamos con el día 2 Ya, voy a tener que decirle al Alex Que gané yo Y como les decía Ya que vamos a terminar la transmisión ya luego Recuerden que pueden agendar sus horitas Técnicamente van a seguir siendo Dos luchas por día Viernes y sábado Pero puede ser una de liga O una de dojo O pueden ser dos de liga O dos de dojo Así que Cualquier cosa Cuando agenden la hora Especifican Quiero hacer una lucha de liga O quiero hacer un dojo Así que Pónganle Pucha, hagamos otra sala entonces Un ratito Antes Un 8 Hagamos otra sala entonces Para que metamos más gente O si queréis jugamos un rato casual Aquí al tiro Así que Eso pues chicos Mañana nos estaríamos viendo Ya para un duelo Ya de otras personas No mío Así que Así que Démosle Voy a transmitir de nuevo Pero voy a transmitir casual Ahora Lo que voy a transmitir de nuevo Lo que voy a transmitir de nuevo